Director de Recreación, ¿se está haciendo la inscripción a la Colonia del Remanso desde qué horario? Bueno, la inscripción empezó a las 2 de la tarde con una gran concurrencia de vecinos acá del Parque San Martín y aledaños, muy contentos porque una gran cantidad de gente que viene a disfrutar de una colonia totalmente gratuita, municipal, que lo venimos haciendo hace un montón de años. ¿Quiénes asisten a esta inscripción y cómo se ha organizado el lugar para poder anotarse prolijamente? Bueno, la organización se viene haciendo de las 8 de la mañana, que mucha gente vino más temprano a querer anotarse porque es una colonia que año a año va creciendo y los chicos disfrutan tanto la colonia que vienen contentos y saben que es una colonia totalmente segura, con una calidad importante de profesores, un grupo humano muy importante que saben trabajar y todo el compromiso que pone el municipio de Merlo ante una colonia municipal que es totalmente gratuita. ¿Cuántos grupos tendrá la colonia del Remanso? La colonia del Remanso va a tener de 4 a 5 grupos que son distintas edades, 5, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 10, 11 y 12 y esos serían 4 grupos en total, pero si a la gran cantidad de gente podemos agregar un grupo más, pero por ahora son esas edades, de 5 a 12 años. ¿Cómo viene la inscripción hasta el momento? ¿Ya se están cubriendo todos los cupos que hay disponibles? Ya se cubrió hace rato, estábamos en casi 200 cupos acá en el Remanso con una lista de espera que supera, supera y bastante. Hay dos contingentes, el primer contingente comienza el día martes 7 de enero, la colonia se va a desempeñar de martes a viernes de 14 horas a 18 y tiene una duración de 15 días, o sea del 7 de enero al 24 y desde el 28 de enero al 14 de febrero va a ser el segundo contingente. ¡Gracias!